de la noticia de Plácido Domingo. Apropiado del Tenor, que ya respondió en un comunicado ambiguo porque no dice que no, sino que dice que hay reglas y estándares por los cuales somos y debemos ser medidos hoy en día. Y que en su época, dice este comunicado, era diferente. Claro. Que él pensó que todas las propuestas que en su momento pudo haber hecho para compartir momentos con alguien, porque lo deja como muy bajo, eran bajo consenso mutuo. Ay, claro, así era. Así era, y dice, y ahora lamento saber que la gente se molestó o le pareció mal o le pareció inapropiado. Sí, pero mira, también esto lo vienen contando. Tiene razón Plácido, en esa época, pues tú le echabas el perro, si un galán como Plácido Domingo, que era guapisísimo hasta la fecha, siendo un señor ya mayor, está guapísimo, muy encantador, muy ojo alegre, te echa el perro y estás de acuerdo en irte a la cama o a cenar o a lo que tú quieras con Plácido Domingo, ¿cuál es el problema? Claro, lo que pasa es que ahora lo están planteando como si él se los hubiera puesto como condición para ayudarlas en su carrera o para que destacaran en su carrera. Ay, no, tampoco. Así está el planteamiento de estas chicas que se juntaron para hacer la denuncia. Sí. Entonces, al final, pues sí es un desprestigio, ¿no? Sí, claro. Una carrera que es intachable de un hombre que había sido de una manera, pues vienen estas personas a corroborar una misma historia. Y la cosa es que no es una, son nueve. Son nueve. Son ocho cantantes y una bailarina. Es como si, bueno, no sé, te dice, antes se usaba diferente, pues tiene razón Plácido. Y lo que dice Plácido también, o sea, pasó hace 30 años y lo vienen a contar ahora. Es lo que yo digo. Porque no lo dijeron antes. Porque no lo dijeron en su momento. Exacto, que no quiere decir que esté bien, si es que alguna cosa fue abuso en realidad. No creo, yo la verdad no creo que haya sido abuso, sino que sí les proponía. Digo, él era muy, ¿cómo te diré? Coqueto. Y las otras caían porque no era, Juan Pérez era Plácido Domingo y guapísimo y encantador y cantante y famoso y rico. Bueno.